Hola, espera, espera. ¿A quién le va la mascada? No, cachetada, es ahora hija. ¿A quién? Una cachetada. ¿A quién? Se la va de chiquitín. Espere, 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 espere. Le voy a preguntar a él también. Vení, vení. Vení. ¿Quieres jugar este juego? El juego que consiste en que la hueva va a tirar dos chibolas. Y si en las dos, ella las apella, la bota, ella te dará una cachetada. Pero si no la bota, voy a invitar a las palomitas. Sí. ¿Está bien? ¡Uh! Vamos con el dinero. Vamos, vamos, pues, vamos. Vamos, hueva. Usted confía en toda mi, toda mi... Eso hueva, todo, todo, todo. Toda mi salación que se me vaya. Vaya. Solo tres matas. Solo tres. Calmada, hueva. Calmada, huevita. ¿Qué? Calmada, calmada. ¡Camarón, viera! Esto está bueno. ¿La bota, hueva? Sí, la bota, hueva. Despacio, hueva. Despacio, lisito ahí, ve. Concentración. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! ¡A la próxima! ¡A otra, otra ronda! ¡A la otra ronda! ¡A la otra ronda! ¡A la otra ronda! ¡Ah! ¡Vaya reto! Era de que estaba jugando con un chiquitín. ¿Qué pasó aquí? Que si ella la botaba, le daba una cachetada al chiquitín. Pero si no la botaba, armando la mitad de las palomas. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me estoy echando! ¡Mira! ¡Ah! Pepe, si usted la pega. ¿Qué pasa? ¡Mama! ¡Mario! ¡Mario! ¡Salación! ¡Salación! ¡Que no la pegue! ¡Salación! ¡Salación! ¡Hijo! ¡A los tres lejos! ¡Mirame! 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 ¡Y para eso me hiciste peor. Nada. ¡Mario! ¡Mario! ¡Ey! ¡Entonces! ¡El grupo fue lo de él! ¡Ey! ¡Entonces! ¡Ahorita quién va! ¡Mario! ¡Ahorita me la imagina! Mira ¿Quieres jugar un resto conmigo? No, de pintar palomas no Animal atacaña ¿Por qué no? ¿Por qué vos? 3.50 balmas palomas ¿Por qué aquel día vos me dijiste que te invitaras? Tú te dijiste que no podía porque me iba a invitar a mi chica Entonces vos, yo ya dos veces invito a vos a panoma Sí, la última vez que yo te invité fue Una vez me has invitado, Nalo Pero, ¿quién es bueno? ¿Quién es bueno que la votó? La mona El aire La batalla Ahorita vamos Vaya ¿Quieres jugar un reto conmigo? Ajá Vaya El reto consiste en que Vos vas a tener dos tiros para apiar la pelota aquella Si en los dos tiros Vos las apiás Vos le vas a hacer una cachetada armando Pero si no Si la apoco Ajá Y si no la apotabas, él te va a dar un beso a vos ¿Ah? Sí Ni ajá, ni felices Pero voy a poder votar a volar Sí Quédeme para aquí Y trece conmigo No, no se ve bien ¿Por qué? No, ¿sabes por qué? Armando Armando Vaya Vaya Beso, tonto Vaya, pues Armando Armando Espérate, espérate Vamos a hablarle a él Che que ten Vení Vení, hombre Vení, hombre Sócalá, véngala La chiquita quiere poner un reto, dice Chiquita 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 ¿Dónde, vos? ¿Dónde, vos? ¿Dónde, vos? ¿Dónde, vos? Ay, Dios Como es que no son compañeros de trabajo, vos Sí, pero yo no le puedo explicarle a él Ahí no son Ahí no mando yo No Mamá, Yone Esto no quiere hacer un reto, los chiquitos Mira No quiere hacer un reto Con Armando Mi hermano con ella Con su hija Para mí Dice la noche que si la botas todas Él te va a invitar las mamá Las palomas todo lo que quiera paloma, mamá que le dejo un gran beso a él y no la puse beso, beso, beso es un reto entre ellos y así todo pero dejadlo quietecito para que aprenda vos vaya nano te vio otra vez a Nayeli no, no vio una vez vio que la vez si para atrás tiró la bola que brota para atrás tiró y la misma camilla por favor otra vez tiró para atrás y lo mío se apachó dejate, dejate, no quiero la mordida dejate no quiero mordida no quiero mordida tuya vaya vaya juguemos camarón ya botó juela dios salado quiero jugar este reto vaya tenga esta reto esta reto ella lo ha besado ella lo ha besado a él escúcheme escúcheme yo no quiso que le pegara bien entonces usted no pida los besos ajá fíjate que si no le he explicado bien ajá no te ha explicado todavía deja dale vaya si vos las botás todas me dan una cachetada si las botás todas me dan una cachetada ajá pero si no las botás me invitaras para nosotros vaya una cachetada de respeto y las botás todas ya no ya no saliste yo creo que ya quedaron con ella yo creo que ya se va a carnal el tiempo miren cuantos minutos van ahí más de 3,20, 15 minutos casi ya estuvo la hora ya estuvo entonces ya acabó por lo que se apagó de todo todo está en rojo prácticamente yo estoy dando la otra estaba no ya se paró ya quedaron la bola ya o sea que ella no viene ya vio esta estaba esperando pero ya pasó el tiempo creo que la vio ay ahorita bien estaban trabadas entonces la va a botar mira nada la va a botar mira la va a botar 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 pero que ya aprendí hay que sostirar abro ya no quito 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 no es que pensó que ya se había acabado porque nunca salió en la bola oye si sabe ya vio nada tirable pero ya ve ya vio que ya aprendí ya tiene parejita ay que leen cuál es la del chel de colchuga la del chel de colchuga ah no esa ya la conocemos el chel de colchuga la cosa no ustedes los otros que lindo la pareja del momento que me dicen mira aquella pareja porque esto ya sabemos pero usted ayy mire jajaja ¿no? vaya pues ella que valor ella ni uno le podían de la carta ni uno esta es el dinero ¿estas que es? ¿tebody quieres coger ¿de qué? ¿tebody proje coger 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 yo he ¿tebody proje ¿tebody proje ¡sí! si ch ‫ ch hol ch 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 ¡Suscríbete! ¿Usted me dijo? ¡Ah! ¿Más máquinas? ¡Camarón me dijo! ¡Ah! ¡Comen! ¡Camarón me dijo! ¡Andale una bolsilla! ¡Porque anda con mi sobrina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está matando! ¿Ah? ¿Me gusta? ¡Ah! 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 ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero este cajillo va a botar jamás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Y desde aquí está él! ¡Y aquí puede salir una casa! ¡Se llega! ¡Mira! 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 esa cosa ya está jodida camarada, cuando le pega así que no se ha levantado y la pegan, cobran 100 dólares por la reparación si, que es mentira, ella le dijo la señora, que te dijo, ya la va a arreglar va a ir pero 100 dólares, ahí lo cobran en la factura que va, vaya, siempre de brusco siempre de brusco el camarada va a querer que sea rara, estaba la basada y le tiran no le diga que barbaridad la boté todas la boté todas la boté todas por eso, no importa, pero hay que botarlas todas ay nano, dice oh que rico la boté todas, así que ponete para la cachetada ahorita la boté ¿me vio todo yo? si la boté pero bueno 2, 3 1 yo le retó prepara que es el que está en la pelota a no hombre de estados unidos a unidos, mañana se va ahhh ¿qué le dijo? que me conocí ¿eh? la marcelana si bueno mamá me gusta ay que si, mira que hermoso todo mire, 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 mire si, se vea hermoso ok ya paréntate no, no, mira que hermoso si pues y hay que hacerse visten iguales y toda la cosa y chepi no está tirando pues chepi, 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 no está haciendo te voy a tirar yo chepi dale pues ah, cierto, chepi, no se vea que se vea si no la boté todas ya me decimos ah, la está reparando también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Camarón! ¡Ya la va a arruinar igual que Julio! ¡Ya la va a arruinar! ¡Sí, la va a arruinar! ¡Ya todas las van a arruinar! ¡Y los puntos! ¡No sé! ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Ay, qué le dio! ¡Aquí no! ¡No! 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 entonces entonces ya nos vamos a pegar con la cura si esta bueno pero estuvo divertido si, pero estuvo divertido ah, es cierto entonces es divertido pero yo quería ver el culpaje final ah de quien había ganado de quien no es cierto eso tiene coma, coma tiene bueno entonces nos vemos nos vemos adios adios